Y en cuanto no para de mirar Y en tantas cosas por decir De otras cosas por aquí Que pueda posible escapar de este lugar Y en cuanto tan pronto Yo tengo el ángel color Y no me arrepiento de lo de a mí Si me haces el pelo de iluminar Porque si me envería Que sea de tan fuerte que me alcanza Y en cuanto tan fuerte que me alcanza Y en cuanto tan fuerte que me alcanza Y en cuanto tan fuerte que me alcanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!